hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo voy a explicar las ideas principales que expone joan frederick herr o juan federico herrbart vamos a ver algunos aspectos bibliográficos la teoría científica que él expone bajo el modelo herrbart vamos a ver la cultura moral y los seis procedimientos o reglas que él establece para educar y la teoría apersionista si bien nació en alemania en 1776 y fallece en 1841 fue un destacado filósofo pedagogo y psicólogo bien creo perdón creador de la pedagogía moderna sentó las bases de la pedagogía que utilizamos hoy en día y crea la teoría apersionista que la vamos a ver en detalle sus ideas centrales son las siguientes primero la construcción del espíritu del niño por medio de claras y precisas experiencias de un modo sistema que se ent place Manhattan por medio de claras y precisas de un momento en parte small tólamis de un modo sistemático. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo se educaba en esa época? De la siguiente manera. El docente tenía en una mano un libro y en la otra mano una vara. Se llama de diferentes formas, pero era como una varilla. Y acá el alumno. El docente impartía el conocimiento en forma transmisionista y vertical, el alumno totalmente pasivo, y si se comportaba mal el alumno, se le pegaba en algunos casos o se le otorgaba castigos, no muy pedagógicos, bastantes antipedagógicos, vamos a decir. Bueno, él dice, esto no funciona, esto no va más. Y expone un modelo, al cual él le llama persionista, donde dice que el docente debe impartir ese conocimiento, pero no debe haber más un castigo que rompa o que lastime la sensibilidad del niño o su autoestima, sería en nuestro caso, y a su vez que no sea solamente el conocimiento vertical, sino que el niño interaccione con otros y con el objeto de aprendizaje. Este objeto de aprendizaje puede ser un contenido, una actividad, etc. Pero él produce un cambio en la pedagogía, es decir, el alumno no solo va a aprender de una lectura teórica, de contenidos, sino que va a aprender dentro de un sistema y va a aprender bajo sus experiencias. Muy revolucionario para la época. Bien, la segunda idea, que él promulga, muy importante también, dice lo siguiente. Teoría científica. Modelo. Headright. Así se le llama. Y él dice lo siguiente. Me ven un segundo porque no se seca, no se ve. Recuerden cualquier duda en los comentarios. Les agradezco infinitamente los comentarios. Siempre son muy positivos y con muy buena onda. Bien, sigamos. Dice lo siguiente. Este modelo tiene tres momentos para educar. El primer momento corresponde al gobierno. ¿Por qué dice corresponde al gobierno? ¿Por qué es el que imparte instrucción? ¿Bajo qué? Bajo un sistema de instrucción. Y por último, disciplina. La disciplina, no solo a nivel de límites de comportamiento, sino también a nivel de contenidos. ¿Sí? Estos tres momentos, a su vez, van a estar enmarcados en un fundamento teórico. Es decir, ¿a qué se refiere el fundamento teórico? A que la enseñanza debe ser clara o impartir conocimientos con claridad. O sea, que no va a ser un contenido aislado, como en el momento se enseñaba, bajo un sistema ordenado, claro, y un método de enseñanza. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver todas las ideas que él promueve en esta teoría científica. Que, como les decía recién, son la base de la pedagogía moderna. Si me dan un segundo, recuerden que en el canal tienen contenido sobre pedagogía, sobre didáctica, muchos autores sobre psicología educacional y también contenido para estudiantes. Y también recuerden compartir si les sirvió el video. Bien. Las ideas principales son las siguientes. Primero dice lo siguiente. No hay educación distinta de la instrucción. La disciplina debe ser severa, pero no tanto, para insensibilizar al niño. O sea, promueve la importancia de centrar la educación en el niño. Algo que no se tenía en cuenta. Se centraba la educación en el saber que tenía el docente, no en el niño. No hay educación distinta de la instrucción. O sea, no solo educar al niño en contenidos, sino instruirlo moralmente, ¿sí? En sus formas, en sus actitudes. La disciplina debe ser severa, pero no tanto como para insensibilizar al niño. Que era lo que les decía recién, de la vara. Otra idea muy importante dice la siguiente. Para que la instrucción sea fecunda, es necesario despertar el interés y producir placer al conocer. Y ahí nos habla de motivar, que es una palabra que utilizamos muchísimo cuando desarrollamos planificaciones, secuencias de aprendizaje, situaciones didácticas, el motivar al niño para que aprenda. Para que la instrucción sea fecunda, es necesario despertar el interés y producir placer al conocer. Promueve la importancia de la percepción del niño y la atención. ¿Para qué? Para motivar al niño a aprender. ¿Motivar desde dónde? Desde la experiencia. Entonces, vemos que el aprendizaje para él toma un sentido más práctico, más de experimentar. Las ideas principales para poder educar son la libertad, formar al alumno en la libertad, la perfección, la benevolencia, el derecho y la justicia. ¿Por qué nos dice esto? Porque dice lo siguiente. No me entra acá, lo vamos a poner acá. Privilegiar la cultura moral antes que la cultura intelectual. O sea, formar buenas personas antes que formar personas, diríamos ahora, académicamente capaces. Déjenme un segundo y vamos a continuar con la cultura moral, los seis procedimientos o reglas que él expone para educar. Les recomiendo para ampliar sobre todo lo que estoy explicando, el libro El saber didáctico de Alicia Camiglioni, que habla muchísimo de Comenio, de Gerber y de un montón de autores muy interesantes. Bien. Cultura moral. Para formar al niño en esta cultura moral, se deben tener en cuenta estos seis pasos. En primer lugar, dirigir al niño. Diríamos ahora, guiar al niño. El docente guía. Determinar su obra, o sea, los parámetros de actuar que sigue el niño. Primero, establecer reglas. Reglas de enseñanza, reglas de trabajo. Cuarto, conmover el espíritu por la alabanza y la censura, o sea, formarlos en el bien y en el mal. Conmover el espíritu por la alabanza y la censura. Mantener el espíritu en reposo y serenidad, o sea, que esté tranquilo cuando aprende, que no sea una experiencia negativa. Segundo, mantener en el espíritu, el reposo y la serenidad. Y la sexta regla o procedimiento dice lo siguiente, advertirle y corregirle. O sea, no castigarle al niño tan severamente como se hacía en ese momento. Bien. Seguimos ahora con la teoría apersionista que él desarrolla. Vamos a ver el significado que le atribuye a apersionista y las ideas principales para la aplicación de la misma en esa época. Y van a encontrar mucha relación con algunos aprendizajes que se imparten en este momento. Teoría apersionista. A significa no. El prefijo a significa no. Y persionista viene de percibir. Por lo tanto, no percibir. ¿A qué se refiere él con esta palabra? Se refiere a conocer por medio de los sentidos, ¿sí? Sino que trae la controversia del aprendizaje empírico, los problemas teóricos con apoyo de la experiencia. Y las ideas principales dicen lo siguiente, todo conocimiento parte de las sensaciones, donde nuestros sentidos nos expresan lo que conocemos. Ya les voy a hacer un pequeño gráfico para que lo comprendan. Todo conocimiento parte de las sensaciones, donde nuestros sentidos nos expresan lo que conocemos. Básicamente, él dice lo siguiente. Él dice que las las sensaciones están en base a la experiencia. Estas sensaciones van a construir ideas y conocimientos en el niño. ¿Sí? Que a su vez se van a convertir en percepciones. Ya les explico bien por qué. Y luego en representaciones. Es decir, por ejemplo, voy a tener, voy a tocar una estufa a través del sentido del tacto y voy a tener la sensación de calor. Por lo tanto, voy a construir un conocimiento. Las estufas tienen una alta temperatura. ¿Sí? Bien. A este conocimiento lo voy a percibir en un contexto. No solamente la estufa y yo, sino una experiencia en un contexto. Y esto se va a convertir en una representación mental. Bien. Espero que se haya comprendido más claro. Otra idea principal. Todo conocimiento se relaciona con las percepciones. ¿Sí? O sea, mañana toco una tetera y se va a relacionar con esa representación de la estufa. Todo conocimiento se relaciona con las percepciones. Próxima idea. Las sensaciones son el origen de las ideas y de los sentimientos de moralidad y voluntad. Las sensaciones son el origen de las ideas y los sentimientos de moralidad y voluntad. Bien. si me dan un segundo vamos a borrar nuevamente. Seguimos dentro de la teoría apersionista. ¿Sí? Las ideas principales de su teoría de experiencia vamos a decir. dice toda actividad mental se realiza a través de nuestras representaciones. Toda actividad mental se realiza a través de nuestras representaciones. O sea por ejemplo en el ejemplo de recién la representación de una estufa. Estas representaciones a su vez si son iguales se funden se funden por ejemplo si veo dos estufas iguales voy a fundir el conocimiento si son diferentes se yuxtaponen o sea pueden que se constra no se da la palabra las opuestas se excluyen o se separan ¿Sí? Otra idea que nos dice sobre esta teoría las ideas no permanecen mucho tiempo en la conciencia las más fuertes empujan a las más débiles a la inconsciencia y esto podría relacionarse con lo que hablábamos en otro video de la memoria de trabajo aquello que utilizamos en la memoria permanentemente no se nos olvida las ideas no permanecen mucho tiempo en la memoria las más fuertes empujan a las más débiles al inconsciente bien un segundo y continuamos otra de las ideas que nos dice en esta teoría persianista las representaciones del pasado están guardadas en el inconsciente y permanecen allí en estado latente vuelven a la conciencia cuando una nueva red una nueva representación las estimula y esto tiene mucho que ver con los aprendizajes previos cuando nosotros motivamos al alumno en una secuencia de inicio y decimos hay que priorizar los conocimientos previos a esto se refiere las representaciones del pasado están guardadas en el inconsciente permanecen allí en estado latente y vuelven a la conciencia cuando una nueva representación las estimula también pueden relacionarlo con la teoría de aprendizajes previos de David Usubel que dice exactamente lo mismo como relacionamos un nuevo conocimiento a un conocimiento previo si si me dan un segundo continuamos voy a hacer en otro video solamente la teoría persionista un poco más resumida esta es bastante extensa bien la próxima idea principal dice lo siguiente las representaciones permanecen en el inconsciente de forma asociada yuxtapuesta o contrastada y todo este contexto perdón todo este conjunto se le denomina masas apersionistas a lo que le llamamos relaciones mentales las representaciones permanecen en el inconsciente de forma asociada si son iguales yuxtapuestas o contrastadas y a todo este conjunto lo denomina masas apersionistas otra importante dice lo siguiente las representaciones que permanecen latentes en el inconsciente en el umbral de la conciencia surgen y pasan a la conciencia por la suma de energías y les voy a hacer un pequeño gráfico que dice lo siguiente él dice que las representaciones o ideas antiguas y las nuevas representaciones o ideas se van a relacionar creando una percepción que representa un proceso mental que representa un proceso mental y a este proceso lo va a llamar a a percepción a todo este proceso a la relación de para nosotros serían conocimientos previos con un nuevo conocimiento o representaciones antiguas ideas antiguas con una nueva representación ese proceso mental lo va a llamar a a persión que significa percibir sin tocar es decir recordar percepciones antiguas relacionándolas con una representación o idea nueva entonces ¿en qué consiste perdón en qué consiste para gerbar la enseñanza en primer lugar la enseñanza consiste en la formación del mayor número de masas aper 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 sivas aper sí está bien aper sivas en el inconsciente y en segundo lugar la enseñanza debe ser organizada metódicamente y acá es cuando elabora cuatro momentos de esa enseñanza debe ser metódica bien ahora vamos a ver los cuatro momentos de la enseñanza recuerden que si les sirvió el video compartan suscríbanse y les agradezco por los comentarios bien los cuatro momentos son los siguientes momentos de la enseñanza dice que el primer momento es la apercepción es decir esa relación entre la representación antigua y la nueva representación recordando ideas pasadas del alumno ¿verdad? para establecer relaciones con el nuevo conocimiento el segundo momento de la enseñanza es la elaboración es decir consiste en ir de lo conocido a lo desconocido a través de la explicación consiste en ir de lo conocido a lo desconocido a través de la explicación el tercer momento es la aplicación ya cabemos la experiencia el niño es entrenado a través de una serie de ejercicios seleccionados para asegurar su comprensión sería para nosotros la práctica el niño es entrenado a través de una serie de ejercicios para asegurar su comprensión y el cuarto y último momento es la recapitulación es decir la reflexión de todo lo visto y síntesis bien espero que les haya servido el video disculpen que se me hizo bastante largo si te sirvió regalame un me gusta suscríbete y compartí adiós a